Se ve muy linda. ¿Perdón? ¿Su hija? Bueno, yo no podría decir lo mismo de su hijo, pero es simpático, como su padre. ¿Sabe, Carlos? Creo que ambos sentimos algo por acá. Y es que vemos que han crecido tan rápido, que de pronto son todo un hombre, toda una mujer, que la familia crece, y eso me hace muy feliz. Porque siento que he ganado una hija. Porque la familia es compromiso. Provida está con la familia.